Iniciamos nuestra tarea a fines de octubre, fuimos convocados por las redes sociales, precisamente por Facebook, a través del señor Daniel Ferreira, que es el titular de esta página, el donde nos convoca básicamente para que todos los pueblos, desde Mercedes hasta Carlos Casares, y si se puede más, juntemos firmas para pedir en forma formal, a fin de año, la construcción, o sea que siga la construcción de la autopista que llega hasta Mercedes, y que bueno, supuestamente tendría que pasar por Bragado, pero que bueno, nada ha sucedido. Así que bueno, formamos un grupo de personas, de vecinos, que nos interesamos en el tema, y bueno, salimos a las calles a recolectar firmas. Justamente en ese trabajo están los fines de semana, ¿no? Y sí, ella me propuso que había empezado a trabajar, me dijo, Silvia, ¿te interesa ayudarme? Le dije que sí, porque me parece que es una actividad y un bien común para todos, porque la ruta la usamos todos, no es que hay diferencia, o sea, tanto la puede ser uno que tenga auto y otro que no, y aparte que me parece que quedó, en los años quedó angosta por lo que aumentó el parque automotor, entonces creo que es una de las cosas más importantes. Sí, la ruta tiene unos 60 años ya de hecha, con lo cual en esa época todo lo que era transporte de cereales, de ganado en pie y todo lo que se transportaba se hacía por ferrocarril. Por eso es una ruta muy angosta, y hoy en día, al no estar el ferrocarril, salen los camiones a la ruta. Entonces queda demasiado angosta, yo estaba viendo por internet hace un ratito, en la época de la cosecha de soja más o menos andan unos 70.000 camiones por día, para trasladar ese cereal solamente. Así que imagínate el caudal que tiene de circulación la ruta, y además, no solo eso, sino que hay muchos autos, autos de alta gama que van muy rápido, y bueno, y pasa lo que pasa, los benditos accidentes que en estos últimos días hemos tenido varios. Y es muy preocupante, porque ¿quién no ha tenido embragado un familiar que se ha matado en la ruta? Así que bueno, queremos concientizar a todo el pueblo que nos ayude, solamente aportando su firma. Sí, que bueno, que eso es lo único que estamos pidiendo. ¿Qué dice la gente cuando ustedes le piden la firma? No, 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 no se oponen para nada, al contrario, se paran por sí solos, y bueno, cada uno te cuenta su caso. Y te dice que si bien ellos no la usan, hay un familiar, un yerno, un amigo, un primo, que sí conduce por la ruta, así que le parece todo extraordinario. ¿Dónde van a estar, por si alguno los está escuchando y quiere firmar? Sí, mirá, ya hemos estado en varios lados, pero suponemos, todavía no tenemos bien preciso, pero entre jueves y viernes vamos a estar en el Banco Nación, donde hay convocatoria de gente entre las 10 y las 12 de la mañana, como medida, o sea, lo primero esto, y bueno, el fin de semana estaremos en las plazas, en la laguna, donde se convoca a la gente, ¿no? La idea es eso, es ir a un lugar donde haya gente para que nos ayude con las firmas.